En esta segunda entrega del análisis de seguridad pública municipal en Zagatlán se efectuó el plan local de seguridad ciudadana por cuadrante, que permitió capacitar, organizar y mejorar la convivencia buscando la prevención social del delito y fortaleciendo la seguridad ciudadana en el municipio. Y es que en esta primera gráfica de comparación que le presentamos se observa el número de habitantes en la barra color azul y la poca participación de asistencia de los mismos en la barra color naranja en los seis cuadrantes. En este apartado solo se mencionarán algunas colonias pertenecientes a cada uno de los cuadrantes. Cuadrante 1 que corresponde a las colonias Xutec, Niños Héroes, El Rosal y El Aguacate, que en conjunto dan un total de 5.958 habitantes, de los cuales solo se tuvo la asistencia de 390. Cuadrante 2 que corresponde a las colonias Luis Cabrera, El Calvario, Hoja Ancha y El Ranchito, en conjunto dan un total de 6.254 habitantes, de los cuales solo asistieron 290. Las colonias Panteones, Linda Vista y La Ciénaga pertenecen al cuadrante 3, con un total de 1.698 habitantes y la asistencia fue de solo 112 asistentes. En el cuadrante 4 que corresponde a las colonias San José Maquistla, San Agustín, La Central y 5 de Febrero, dan un total de 2.834 habitantes y solo se presentaron 251. Cuadrante 5, correspondiente a colonias como Loma Linda, La Estrella y La Guadalupana, en conjunto dan un total de 4.090 habitantes, de los cuales solo mostraron interés 381. La colonia Centro de Zacatlán cuenta con una población total de 3.856 y solo mostraron interés 56 asistentes. Y es que las gráficas lo dicen todo, es sorprendente la falta de interés ciudadana que se vio reflejada en las 52 colonias existentes en nuestro municipio. En conclusión de esta segunda entrega, la colocamos en una balanza, ya que es contradictoria la respuesta de la sociedad de Zacatlán. Por un lado, van y exigen seguridad a las autoridades, y cuando a la sociedad se les cita para que sean copartícipes, es notorio el desinterés de los habitantes zacatecos. Juan José Pérez Becerra, C3 Noticias.